unjeto rap stand Chime no escucha no bullshit aquí estrellas lucen Las nubes no tapan mi lumbre me fumó un humex me fumó un strappa 2-1-3 represento a Alabama Soy yo mi prima es la calaca y mi puta es mi 9 Morena la puerera reparo en la esquina de todos y cada barrio Norteño pistolero y como Pablo soy un gato Tengo el respeto de veteranos y novato si no te mato ahora mañana hay te guacho También de mis cultarios me ven y reconocen de mi reputación Porque eso se esconde cuando yo esprayaba las paredes de esos puntos Lo hacía pa' burlarme de esos tres puntos Me divertía y si vuelvo pa' grabar yo al bancho No puedo escapar de las calles Mato sureños porque es mi jale Dedicado y leal a mi raza Norteño y leal en la casa No puedo escapar de las calles Mato sureños porque es mi jale Dedicado y leal a mi raza Norteño y leal en la casa Pónganse penas Las llamamos con noticias Four puntos bank Cuatro con quince Rallado mi estómago Mis brazos y pecho derecho madero Mejor balas que fileros Coqueros piedreros Y sin falta cristalero Nací pa' ser un gangster Todo un guerrillero Vendero ligero sincero nada falso Con mis vueltazos tirando mas Por los putazos te desmano Desajaba mis cigarros Así como tu vida Despacio, gordito Lo mugroso nunca se te quita Veme Nikita Tengo varias chicanitas Me encanta cuando gritan Y ellas me aniran Como un bro en la esquina Vendiendo pedritas Morritas mamacitas Pero también andan pilas Me tiene personas bien aguitas Y yo se arreglo Les doy por lo que dan Y a base de dinero No puedo escapar de las calles Mato sureños porque es mi jale Dedicado y leal a mi raza No tengo ishbow en la casa No puedo escapar de las calles Mato sureños porque es mi jale Dedicado y leal a mi raza No tengo ishbow en la casa En las calles hay de todo Conferencia un poco Violencia es normal Irregular pa' nosotros Y vivo lo que digo Y lo que yo viví Compuse estas rolas Y me vi más que vi He mirado cosas que en la tele no les dice He hecho muchas cosas pero trucha con los chismes No van a ser ser mamacitas y correr un plato Ya no son guantes que nadie dice nada Todo lo contrario Ahora tratas de amarte Todos esos culos chingue chingue en a su madre Yo sigo esa regla Que callado me quedo Y en ese corto me sigo como si lo tengo Me vale si me encierro Me vale ahí me quedo Tengo varios cuanties que no salen hasta muertos Ajudados no creo es parte de la vida Atrapados en un cuadro y de ahí no a salida No puedo escapar de las calles Mato sureños porque es mi jale Dedicado y leal a mi raza Norte en un wish Pau en la casa Decena we gang Dicen Si Ya Estaba En la casa Un Te Diviré Un Un Te Gracias.